Hola como estan yo soy Nat y este es mi canal aaaaaaaah Hola como estan yo soy Nat y este es mi canal, bueno yo se que he estado un poquitititititititit abusante lo siento pero como les dije en mis historias de instagram si ustedes no me siguen en instagram obvio que no se van a enterar si no han puesto atención en mis videos anteriores obvio que no se van a enterar como les iba diciendo Estoy un poquito atareada con la universidad por las prácticas pre-profesionales que estoy realizando Y pues intento de mantener el canal a flote a pesar de que estoy llena de cosas Incluso ahora debería estar haciendo un deber Del video anterior, el anterior a ese, subí un video sobre transiciones Si no lo vieron acá arriba se los dejo Y les pregunté si ustedes querían que yo extendiera este video Y como saben que yo estudio producción para medios de comunicación Si no lo sabes es porque no has visto el video 25 cosas sobre mí Así que te lo recomiendo aquí arribita Me enseñan este tipo de cosas Y como les pregunté si ustedes estaban interesados y algunos me dijeron que sí lo estaban Pues bueno, aquí estoy para cumplirles el video Así que vamos a hablar el día de hoy sobre transiciones Así que comencemos Primeramente tengo que explicarles que es una transición La transición es el paso de una imagen En este caso imagen a otra imagen Obviamente que van a ser videos de un clic a otro clic Los dos se van a unir y van a hacer una sola amalgama Para hacer un video completo Audiovisualmente y en el mundo profesional Existen tres formas para hacer transiciones Aunque existen otras formas a nivel de pantalla chica Por ejemplo videos caseros, videos de bodas, etc. Comencemos con los importantes Los que se utilizan en la pantalla grande Y que nosotros vemos diariamente en las series Las vemos en las noticias En las publicidades de Facebook Los vemos en las publicidades de Instagram Los vemos en las películas En todo ese tipo de cosas Vemos este tipo de transiciones Así que comencemos con la más sencilla La más usada La que más veremos Es la de corte El corte simplemente cortas el video Unes el video A con el video B Esto lo suelen utilizar de manera muy sutil Para que el espectador no lo tome como rechazo Más bien lo tome de una forma positiva Y no se desconcentre Tú siempre sabes que contar Pues sí Por eso te tengo que traer las historias a casa La segunda forma Tenemos lo que es un encadenado El encadenado va a ser que el video A Y el video B también se unan Pero a diferencia de la anterior Es que el video A Se va a ir difuminando o uniendo De manera que en un momento La imagen del video A y el video B Estén unidos Se vean los dos Para luego pasar completamente al video B Y desaparece ya el video A Aquí tenemos un ejemplo Es utilizada para momentos cortos El espectador tenga una idea Que ha pasado muy poco tiempo Y la tercera forma Es el fundido El fundido se utiliza bastante Se coloca el video Y este se va a ir desvaneciendo Hasta terminar completamente en un color El más común de todos es el negro Y el siguiente más común es el blanco Pero también se pueden utilizar diferentes colores De acuerdo a lo que tú quieras especificar El fundido se lo utiliza Para crear espacios de tiempo grandes Por ejemplo Quieres pasar del día a la noche Utiliza un fundido en negro Y el espectador no se va a asustar No va a decir como que Wow, que cambio tan brusco Sino que el espacio en negro va a ser para que la imagen La siguiente imagen que tengas El espectador tenga la idea Ah, ahí pasó el tiempo También puedes utilizar el blanco El blanco puede ser utilizado para flashback O flashforward Para que no nos quedemos en ¿Qué diablos dijo esta man? Les diré El flashback es para utilizar ideas del pasado Cosas del pasado Recuerdos Mientras el flashforward Es como una idea de lo que vendrá Ahora También se lo puedo utilizar para que Para cuando te dan un golpe y te dejan soñado O también se lo puedo utilizar como Estoy durmiendo Y tienes el sueño También se puede utilizar colores como el rojo El azul Pero todo va a depender de cómo es la visión del director Para dar a comprender algo a su público Y por último tenemos las cortinillas Este ya es a nivel Como digo social Para videos caseros Por ejemplo puede ser para videos de bodas Videos de bautizos Videos de cumpleaños Quinceañeras Esto es cuando la imagen puede aparecer de arriba Puede aparecer de abajo Puede aparecer de una esquina Puede aparecer de la otra Video A va a coger Y lo va a empujar al video B También existen algunos que son de estrellitas De corazoncitos De lunitas De pelotitas Que coge y vira un cubo Bueno eso es más a nivel Como digo no profesional Esto se lo utiliza Pero cuando vas a pantalla grande Esa clase de transiciones no vas a ver A menos que sea una visión loca del director Nunca sabemos Hay directores y directores Ahora también existe el visual match cut El visual match cut es por ejemplo En el video A el personaje terminó en esta posición Entonces en el video B Puedes ir a cualquier lugar Pero el personaje tiene que estar en la misma posición Entonces puedes hacer un corte visual Que no moleste mucho a tu espectador Y sin embargo le haces Le das la idea de que Wow este tipo Está ahora en otro momento Wow No en realidad no Pero es que nosotros ya estamos muy acostumbrados a verlo Entonces va a ser que tu video se luzca mucho más profesional en realidad Luego tenemos el audio match cut Por ejemplo tenemos el video A y el video B Un sonido empieza en el video A casi al terminar Y entonces al iniciar el video B El mismo sonido tiene que estar Entonces así hace que el corte sea un poco más sutil El match cut idea es por ejemplo Que el personaje principal o cualquier personaje de la escena dice Hmm me acuerdo del helado que comí cuando era niño Entonces Aparece el niño comiendo helado Eso es un tipo de corte bastante sutil Y puedes cambiar de una escena De una escena temporal y espacial A otro tiempo completamente diferente Y eso va a hacer que tu video sea mucho más profesional Eso fue la versión más larga del video anterior del anterior Que yo hice Bueno espero que les haya servido de algo Que les ayude para que ustedes hagan sus videos mucho más geniales de lo que ya son Y si te gustó el video dale like Si no te gustó el video dale like Si te encantó el video dale like Compártelo, compártelo con tus amigas, tus amigos, tu familia, tus hermanos, tu papá, tu mamá Con todos, absolutamente todos Yo sé que no soy la mejor persona contando chistes Pero al menos te puedes reír conmigo O de las tonterías que digo Por favor no olvides suscribirte en la parte de acá O en la parte de acá Y aquí mi hermosa carita les voy a dejar mis redes sociales Pero por si no alcanzaron a copiarlas Pues aquí abajito en la cajita de información lo podrán encontrar Si tienes una idea de lo que quieres ver en futuros videos Déjalo en la cajita de comentarios Ahora sí te tengo que despedir Bye Bye